Como aves precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que pregonando parecen golondrinas Que van piando, que van piando Llévelos, señorito Que no vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Para lucirlo en el hogar Cómprame usted este ramito Son sus ojos alegres Su padre sueña Lo que se dice un tipo De madrileña Meta y castiga Que si entorno a los ojos Te cauteriza Te cauteriza Llévelos, señorito Que no vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Para lucirlo en el hogar Llévelos, señorito Llévelos, señorito Llévelos, señorito Llévelos, señorito Que no vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Gracias por ver el video.